Como todos los años, acompañamos a la Fundación Flexer en cada uno de sus acontecimientos o festejos. Y el Día del Niño no fue la excepción. Sí, ya estamos por entrar. Estamos preparando los combos de pororo, gaseosas, así que bueno, compartiendo la alegría con los chicos, los pacientes de oncología, que hacen tratamiento en corrientes, así que todos muy contentos. Una linda iniciativa de la Fundación Flexer. Sí, como todos los años, intentamos por el Día del Niño agasajarlos de alguna manera. Entonces, con el apoyo del Cinema Center del Hipercarrefour de acá de Corrientes, pudimos lograr poder traerlos al cine a los chicos con sus familias y sus hermanitos. Así que estamos muy felices porque es una tarde de esparcimiento para ellos. Y además algo distinto comparado a lo que venían haciendo en años anteriores. Totalmente. Intentamos eso también de hacer un mix en todas las actividades para que también, de alguna manera, la Fundación siempre recree sus pensamientos y sus ideas y también llevar de esta manera a ellos nuevos lugares y espacios de esparcimiento. Realmente esta es una tarea no solo linda, hermosa, sino que también es un modo en que todos nosotros, los voluntarios, la gente de la Fundación, nuestros amigos, todos podamos compartir un momento, para lo cual también aprovecho esta oportunidad y te agradecemos a vos principalmente que siempre estás posta acá con nosotros. Y esto tiene que ver con la réplica de boca en boca de la tarea que hace la Fundación por nuestros niños. Hoy nos olvidamos de los tratamientos y disfrutamos de una linda peli. Exactamente, porque justamente uno de los pilares más importantes o básicos para el éxito del tratamiento es no olvidarnos de que son niños, de que quieren seguir jugando, de que quieren divertirse, de que la quieren pasar bien. Y bueno, esto ayuda para eso. ¿Qué se viene de acá, fin de año para la Fundación? Bueno, se viene la fiesta de fin de año, que siempre es la gran fiesta y que le ponemos todas las fichas, así que por supuesto que en esa fiesta se celebran los cumpleaños, como en todos los eventos. Así que bueno, tenemos mucho por hacer, por supuesto que hay ideas en la cabeza que siempre uno desea sumar acciones, así que bueno, estamos con muchos proyectos y bueno, les agradecemos que estén acá, siempre acompañándonos. ¡Gracias!